La vulnerabilidad emocional es la voluntad de reconocer tus emociones, especialmente las dolorosas. En primer lugar, quiero aclarar que cuando hablamos de vulnerabilidad, normalmente nos referimos a la vulnerabilidad emocional. Cuando tu mejor amigo sugiere que deberías trabajar para ser más vulnerable en tu relación, probablemente no esté hablando de volverte más vulnerable físicamente. Entonces, la vulnerabilidad tiene que ver con las emociones. Pero ser más vulnerable no suele referirse a emociones placenteras como la alegría o la emoción, aunque creo que puede serlo. Normalmente, cuando hablamos de ser más vulnerables emocionalmente, tiene que ver con emociones difíciles o dolorosas como la tristeza, la vergüenza, la ansiedad, la frustración. A continuación, la vulnerabilidad significa reconocer tus emociones difíciles. Ahora, está en la naturaleza humana evitar las cosas que duelen. Y las emociones no son una excepción. Nuestra reacción natural al sentirnos mal emocionalmente es hacer algo inmediatamente para no sentirnos tan mal. Cuando te sientes frustrado, sales a correr para desahogarte. Cuando te sientes triste, recuerdas todas las cosas buenas de tu vida. Cuando te sientes ansioso, llamas a un amigo para asegurarte que todo estará bien. Todas estas son reacciones muy normales al dolor emocional. Y en muchos casos, pueden ser una idea perfectamente buena. Pero aquí está la idea clave cuando se trata de vulnerabilidad emocional. A veces es mejor reconocer las emociones dolorosas en lugar de evitarlas inmediatamente o tratar de deshacerse de ellas. Tenga en cuenta la palabra a veces. No estoy sugiriendo que todos deban andar sintiendo sus sentimientos todo el día, reflexionando y contemplando constantemente cada pequeño estado de ánimo y emoción. Eso sería tonto. Además, tenga en cuenta que no dije que la vulnerabilidad emocional significa revolcarse o analizar sus emociones dolorosas. Obsesionarse con sus sentimientos dolorosos puede ser tan perjudicial como negarlos. Lo que estoy sugiriendo es que reconocer tus emociones dolorosas suele ser un buen término medio entre esos dos extremos. Reconocer tus emociones dolorosas puede ser tan simple como hacer una pausa por unos segundos y decirte a ti mismo, «Está bien, me siento bastante mal en este momento». Probablemente sea porque me siento frustrada con mi esposo por ese comentario sarcástico que hizo en la cena, que me molestó y nunca abordamos. «Bueno, eso es obvio», dices. Reconozco mis emociones todo el tiempo. ¿Cuál es el problema? Tal vez seas un experto en vulnerabilidad emocional. Pero en mi experiencia, la mayoría de nosotros no somos tan buenos como pensamos que somos. Dicho de otra manera, el instinto de evitar sentirse mal está tan arraigado en la naturaleza humana que todos lo hacemos mucho más de lo que nos damos cuenta, a menudo sin mucha conciencia, especialmente cuando se trata de otras personas. Ya es bastante difícil reconocer nuestras emociones dolorosas en privado, pero puede parecer casi imposible reconocerlas frente a otras personas, incluso personas cercanas a nosotros, como un cónyuge, un padre o un amigo. Mi punto final sobre la vulnerabilidad emocional es que, al igual que a veces es útil poder hacer una pausa y reconocer tus propias emociones dolorosas por ti mismo, también puede ser muy útil y profundamente difícil reconocer tus emociones dolorosas frente ahí a otra gente. Bueno, espero que eso ayude a aclarar el concepto de vulnerabilidad emocional. En la siguiente sección, intentaremos responder la pregunta obvia, que tiene de bueno reconocer mis emociones dolorosas. Al igual que la capacidad de escribir bien o ejercer buenos modales en la mesa, la vulnerabilidad emocional es una habilidad muy buena para tener cuando la necesitas, lo que probablemente ocurre con más frecuencia de lo que crees. Para darle una idea de por qué la habilidad de la vulnerabilidad emocional es tan valiosa, aquí hay tres beneficios específicos de la vulnerabilidad emocional. Primero. Reducirá tu ansiedad. La vulnerabilidad emocional es una excelente manera de recalibrar tu miedo. Su cerebro tiene un sistema de detección de amenazas incorporado. Cuando nota algo peligroso, hace sonar la alarma, te llena de adrenalina para prepararte para enfrentar la amenaza y experimentas la emoción del miedo. Por ejemplo, imagine que otro automóvil atraviesa una señal de alto y se acerca a unos centímetros de chocar contra usted. El truco es que tu cerebro puede confundirse. Puede interpretar fácilmente algo que simplemente parece peligroso como una amenaza genuina. Por ejemplo, le viene a la mente la idea de que su hijo podría haber tenido un accidente automovilístico en su viaje de regreso a la escuela. Aunque la simple idea de que su hijo se lastime no significa que algo peligroso esté sucediendo, puede provocar una respuesta de miedo similar. Cuando tu cerebro malinterpreta algo benigno como peligroso y te hace sentir miedo cuando en realidad no hay ninguna razón para ello, lo llamamos ansiedad. La ansiedad es miedo mal dirigido. La razón por la que tu cerebro se confunde a veces es por ti. Más específicamente, su reacción a la conjetura de su cerebro sobre lo que es peligroso lo confirma o lo niega. Si responde a algo que no es una amenaza como si fuera una amenaza, está entrenando su cerebro para que crea con más fuerza que esa cosa es, de hecho, peligrosa. Por ejemplo, si cada vez que le viene a la mente un pensamiento aterrador pero irracional sobre su hijo, lo llama de inmediato y verifica si está bien, le está enseñando a su cerebro que el simple hecho de sentir miedo significa que algo es realmente peligroso. La razón por la que la mayoría de las personas sufren de ansiedad crónica es que han entrenado sus cerebros para creer que sentirse mal es malo, que las emociones dolorosas son peligrosas. Si habitualmente huye de los sentimientos dolorosos o trata de eliminarlos, envía el mensaje al sistema de detección de amenazas de su cerebro para que esté en guardia contra futuros sentimientos dolorosos. Esto conduce a la hipervigilancia, que es bastante estresante. Luego, si experimenta una emoción dolorosa, que inevitablemente experimentará, su cerebro agrega ansiedad además de esa emoción dolorosa inicial, lo que significa que su reacción emocional general es más intensa. Como resultado, su deseo de evitar esos sentimientos es aún más fuerte, por lo que los evita aún más, lo que envía un mensaje aún más fuerte de que sentirse mal es peligroso, lo que conduce a niveles cada vez mayores de ansiedad y volatilidad emocional. El nivel básico de ansiedad y reactividad emocional de la mayoría de las personas es mucho más alto de lo necesario porque tienden a evitar o tratar de eliminar inmediatamente las emociones dolorosas. El antídoto es la vulnerabilidad emocional. Cuando sientes una emoción dolorosa y simplemente te detienes y reconoces la emoción, envías un mensaje muy diferente a tu cerebro. Lo entrenas para que crea que, si bien las emociones difíciles son dolorosas, no son peligrosas. Haga esto lo suficiente y no sólo descubrirá que su nivel general de ansiedad es más bajo, sino que será mucho menos emocionalmente reactivo y volátil en general. Segundo, fortalecerá tus relaciones. La vulnerabilidad genera confianza e intimidad en las relaciones, lo cual es especialmente importante para las relaciones románticas y las amistades. Ahora bien, eso no quiere decir que la falta de vulnerabilidad emocional sea la única razón para no tener buenas amistades o no sentir intimidad con su cónyuge o pareja. Obviamente hay un montón de cosas que pueden conducir a ese problema. Lo que quiero decir es que aprender a ser más vulnerable emocionalmente es una excelente manera de hacer nuevos amigos más rápido y más fácilmente y mejorar sus niveles de intimidad con su cónyuge o pareja. Esta es la razón, las relaciones se basan en la confianza. Si no puedes confiar en que una persona actúe bien de manera constante, no vas a tener una buena relación. Si no puede confiar en su beriste para preparar su elegante café de la manera correcta, no tendrá una gran relación con ellos. Si no puedes confiar en que tu novia no hable sobre los problemas de tu relación con su familia, es probable que no tengas una gran relación. Si no puede confiar en que su cónyuge le será fiel, la relación se volverá bastante difícil. Obviamente, la confianza importa mucho en todas nuestras relaciones. Pero incluso si confías en un amigo o pareja romántica en lo básico, ser cortés, respetuoso, amable, concienzudo, hay otro nivel de confianza en el que muchas personas se obsesionan. Y limita severamente el nivel de intimidad y satisfacción general en la relación, confianza emocional. La razón por la que muchas relaciones no van más allá del nivel superficial es porque uno o ambos miembros de la relación no confían en el otro sus emociones, especialmente las emociones difíciles, si tiene miedo de que expresar su frustración ponga a su pareja demasiado ansiosa, terminará resentido y amargado. Si tiene demasiado miedo de su propia tristeza para hablar con su pareja sobre su dolor, se sentirá solo y aislado en su relación. Si tiene demasiado miedo de reconocer y compartir su culpa y remordimiento por un error o transgresión, inyectará cada vez más en su relación medias verdades y engaños. No puedes tener intimidad en una relación si no puedes confiar en ti o en tu pareja con tus emociones difíciles. Y una relación sin intimidad no va a ser muy satisfactoria para nadie. Por otro lado, si ha practicado la habilidad de reconocer sus propias emociones dolorosas, podrá compartir cómo se siente con su pareja de una manera significativa e íntima. Y lo que es más, cuando está dispuesto a compartir sus sentimientos dolorosos o difíciles, envía un poderoso mensaje a su pareja de que está bien que ellos hagan lo mismo. Pocas cosas potenciarán una relación más rápido que la vulnerabilidad emocional. Tercero. Mejorará tu autoconocimiento. La vulnerabilidad emocional te ayuda a identificar mecanismos de defensa inútiles y puntos ciegos emocionales. Como discutimos anteriormente, todos retrocedemos instintivamente ante el dolor emocional. Está en la naturaleza humana, evitar el dolor y el dolor emocional no es una excepción. Y aunque a menudo podemos sorprendernos haciendo esto y luego ajustar nuestro comportamiento si no es útil, a veces nuestros hábitos de evasión emocional son tan antiguos y arraigados que ni siquiera los vemos. He aquí un ejemplo. Un hombre de 68 años estaba teniendo muchos conflictos en su matrimonio. Era un tipo brillante, muy concienzudo y reflexivo en general, pero tenía un punto ciego emocional grave, que estaba causando muchos problemas en la relación con su esposa. Se ponía extremadamente ansioso y estresado cada vez que su esposa mencionaba que había comprado algo nuevo. Ahora, aquí está la cosa, este era un problema relativamente nuevo. Durante la gran mayoría de su matrimonio, él nunca tuvo el más mínimo problema con los hábitos de gasto de su esposa, lo cual, a mi parecer, parecía bastante razonable dadas las circunstancias. Fue sólo después de que se jubiló que surgió este problema de ponerse ansioso cuando su esposa gastaba dinero. La otra cosa que debe saber es esta persona era planificador financiero de profesión. Era muy bueno con el dinero y su situación financiera era excelente. Según él mismo admitió, no tenía buenas razones para preocuparse de que su esposa comprara un nuevo horno tostador o una chaqueta. Y, sin embargo, se encontraba estresado cada vez que ella hacía una nueva compra. Le ahorraré el paso a paso de tres meses de terapia semanal, pero básicamente se reduce a esto. Cuando era niño, los padres de este hombre habían sido terribles con el dinero, tanto que periódicamente tenían problemas, sólo haciendo que los extremos se encuentren. Y este hombre tuvo que trabajar cuando era niño para ayudar a mantener a su familia después de la juerga de su padre, por ejemplo. Este miedo temprano de no tener suficiente dinero resultó en el hábito de preocuparse cada vez que uno de sus padres gastaba dinero. Entró en modo de planificación, tratando de evaluar la situación y averiguar si eso significaría que tendría que encontrar algún trabajo. Para cubrir los gastos de las familias. Ahora, tan pronto como se mudó de la casa y consiguió un trabajo, este miedo desapareció, mejor dicho, permaneció latente, hasta que se jubiló. Pero ahora que no estaba trabajando, estaba provocando viejos hábitos y comportamientos de su infancia. De hecho, no era realmente consciente de lo ansioso que se sentía por el dinero. Reconoció que se estresaba cada vez que su esposa compraba cosas, pero no podía entender por qué exactamente porque sabía racionalmente que tenían el dinero y que no era gran cosa. Afortunadamente, las cosas mejoraron rápidamente para este hombre una vez que comenzó a darse cuenta de que este viejo patrón de ansiedad estaba apareciendo. A medida que practicaba reconocer la ansiedad, etiquetándola él mismo y compartiéndola con su esposa, su fuerza comenzó a desvanecerse. Y esta es una dinámica común con las emociones dolorosas, cuanto más tratamos de alejarlas, más fuertes se vuelven. Y cuanto más los reconocemos y los aireamos, menos intensos se vuelven. Y felizmente, a medida que se volvió más consciente de ello, pudo superarlo y, como resultado, su matrimonio mejoró mucho. Ser emocionalmente vulnerable solo significa tomarse un poco de tiempo para reconocer las emociones difíciles antes de actuar sobre ellas. Considero que reconocer nuestras emociones tiene dos partes básicas. Primero debes observarlas y segundo, debes validarlas. Observar tus emociones es lo que sobra cuando restas actuar y pensar en, observar tu ira significa observarla sin pensar en lo que significa o en lo que debes hacer al respecto. Observar tu ansiedad significa simplemente notarla en lugar de elaborarla con preocupaciones o criticarte por sentirla. Observar tu tristeza significa describir cómo se siente en lugar de juzgarla o interpretarla. Observar tu emoción puede ser tan simple como notar cómo se siente en tu cuerpo o simplemente decirte a ti mismo, me siento triste en este momento. Validar tu emoción solo significa recordarte a ti mismo que está bien sentir cómo te sientes. Puede que no disfrutes sentirse frustrado, pero está bien que se sienta así. Es posible que prefieras sentirse feliz en lugar de triste, pero es normal sentirse triste cuando ha perdido algo. Puede que odies sentirte ansioso, pero es comprensible que te sientas así dado lo que está pasando en tu vida. En otras palabras, validar tus emociones significa recordarte que el hecho de que algo se sienta mal no significa que sea malo. Así que ahí lo tienes, en su forma más simple, puedes practicar la vulnerabilidad emocional reconociendo brevemente tus emociones dolorosas, observándolas sin actuar sobre ellas ni pensar en ellas, y validándolos al recordarte a ti mismo que está bien sentir cómo te sientes. Te prometo que si adquieres el hábito de ser emocionalmente vulnerable en pequeñas cosas a lo largo de tus días, te resultará mucho más fácil hacerlo en grande cuando realmente más lo necesites. La vulnerabilidad emocional puede ser un tema confuso e incomprendido. Pero no tiene que ser así. La vulnerabilidad emocional es simplemente la habilidad que te permite reconocer las emociones difíciles o dolorosas en lugar de evitarlas o reaccionar ante ellas de inmediato. Y cuando pueda hacer esto, podrá comenzar a cultivar una relación mucho más sana y madura con sus emociones. Muchas gracias por escucharme, como siempre le deseo mucha salud y que tenga un excelente día.